Por si se lo preguntaban, esto es Lamentada McRib Bueno, pensé que eran tal cual costillas Pero no, es este, la misma carne de hamburguesa Con otra forma Bueno, para que me la dieran creo que al revés, si, en efecto Está al revés Es como un bolillito Lleva cebolla, pepinillos Salsa barbecue, barbacoa Y pensé que esto era carne así como de costillas, si no En realidad es la misma carne de la hamburguesa Solo que, más larguita Mmm Tal vez la diferencia es de que se supone que este es de puerco Porque, pues si, no, las costillas son de puerco Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Gracias.